Barrientos indicó que el hecho ocurrió el pasado 13 de julio en el municipio José Ángel Lamas, específicamente en el Centro Educativo Santa Cruz de la entidad aragüeña. Ante este suceso, precisó que autoridades del Estado amedrentaron a quienes participaban en el proceso de entrega. Un equipo de la Cruz Roja, conjuntamente con organizaciones no gubernamentales, sectores de la iglesia y del voluntariado, fueron amenazados con armas largas, atropellados, empujados y vejados en su condición de ser humano, violándole sus derechos humanos y tratando de secuestrar la ayuda humanitaria, que es un paliativo para resolver algunos casos puntuales de patologías fundamentales. Barrientos también denunció que a partir de este boicoteo, ocurrió el amedrentamiento hacia familiares de la diputada Melba Paredes. El día de ayer se le presentó una comisión del SEBIN a su casa y fue amedrentada la familia. Por supuesto, tiene que ver con la persecución que hay contra la Asamblea Nacional Legítima. El diputado aseguró que esta situación fue con el único fin de robarse los insumos médicos. Por ello, instó al pueblo a que defienda la ayuda humanitaria, para que logre llegar a aquellos que se encuentran en situación vulnerable. Reportó desde Caracas para EBTV, Aymara Alonso.